Primero esto pasó por el Consejo, los regidores a raíz de esta propuesta de SUNAS se sacó un acuerdo en donde rechazábamos el alza. Luego esto se ha convocado a la ciudadanía, hemos convocado en dos asambleas a todas las organizaciones de base y la respuesta ha sido unánime, rechazar este aumento de las tarifas. Y para eso toda la población a través de sus organizaciones ha creado conveniente levantar nuestro trabajo de protesta a través de una marcha, que va a ser este jueves 27, rechazando. Nosotros vamos a empezar a las 8 a concentrar, a las 9 estaremos dirigiéndonos a Trujillo, hemos conversado ya con varios alcaldes, el alcalde Víctor Larco, de Salaverri, de Moche, Trujillo también, se van a sumar. Bueno, es la plaza de armas, es la plaza de armas, sí, porque ahí creo que la población debe conocer la ciudadanía y que estamos en contra de aceptar esta alza en cuanto a lo que son las tarifas de los servicios base.